¡Hey gente! Bienvenidas, bienvenidos a este séptimo informe sobre todo lo que pasa en San Sebastián 2021, edición 69 de este que es uno de los festivales más importantes del mundo, el 4, el 4 en posición según muchos críticos y la gente que conoce digamos el mundillo de los festivales. La primera película que reseñaremos el día de hoy se llama La Abuela, es una película de género, de suspenso, de terror española que nos va a contar la historia de una modelo que vive en Francia, en París y que tiene su abuela en Madrid y que su abuela ya está digamos en los últimos días y debe venir y dejar su trabajo de modelo y dedicarse a cuidar a su abuela, pero en ese proceso empiezan a pasar cosas como sobrenaturales y empezamos a entender como ciertos poderes o cosas raras que tiene la abuela. Es una interesante película que muestra como ese contraste entre el cuerpo viejo de una señora que está a punto de morir y el bello cuerpo de una modelo. Aquí la abuela primera película en esta reseña del día 7 desde San Sebastián 2021. Vortes del señor Gaspar Noé. Gaspar Noé tiene ascendencia argentina, su papá es argentino. Pudimos hablar con él un poco acerca de ejes temáticos de sus películas, la violencia, la fiesta y lo sexo afectivo. Lo interesante de poder hablar con Gaspar Noé es que nos encontramos a un señor súper afable, súper amable, como un abuelito casi que le dice a uno, muchachos cuídense, muchachos no se enrumben tanto y es un gran contraste porque todas las películas que hemos visto de Gaspar Noé son súper contundentes, son violentas, son rebeldes, pero él como persona es súper tranquilo. Eso nos contó de Vortes, nos dijo muchas cosas bellas, entre ellas que su padre le había dicho que Colombia era el mejor país de Sudamérica y que bueno, que sólo había ido a Cartagena pero que tenía muchas ganas de volver a presentar sus películas. Vortes, imágenes de la película y fragmento de la entrevista con Gaspar Noé que se va a poder ver completa allá en Canal Zoom en el formato del Espejo y en la plataforma videooferas.com Si tengo que hacer una representación de la existencia humana es lo que más se parece a la existencia humana porque casi todas las familias han un tío, un abuelo, un bisabuelo o una madre que está enferma como la de mi película y bueno, son cosas que se les van a caer encima a todo ser humano y quizá también. Al comienzo de la PECA dice que la PECA está dedicada a todos aquellos que cuyo cerebro se descompone, se descompondrá antes del corazón y la realidad que creo que una persona de cada tres, de cada cuatro, entre mis amigos o sus amigos, va a perder la cabeza por el Alzheimer, por el Parkinson y son situaciones muy difíciles para el que lo vive, para los hijos, para el marido, para la mujer y son pesadillas que uno nunca, que uno evita, así que uno evita pensarlas porque si no te amarga toda su vida y descubres esas situaciones cuando tienes 40, 50 años y que se te cae una montaña encima y bueno, son situaciones feas para todo el mundo. Saludos, aquí estoy, en San Sebastián, saludos, Colombia. Un gran joven director de cine español que se llama Jonás Trueba, claro, ese apellido tiene larga historia aquí en el cine con el señor Fernando Trueba, con el señor David Trueba, pero lo bello de Jonás Trueba, digamos que teniendo todo ese background como dicen en inglés y teniendo todas las posibilidades de hacer un tipo de cine comercial o con actrices y actores famosos él se dedica a hacer como un taller de cine y utiliza el cine para describir los problemas de lo sexo afectivo en la adolescencia y graba a una misma gente durante 6, 7 años y va mostrando todos sus procesos inclusive ayer que fue la fiesta no oficial de la película, se veía la camaradería y la amistad que han logrado todo este colectivo de personas que trabajan con Jonás Trueba en su película ¿Quién lo impide? Es una pregunta punk y rebelde como acerca de quién nos impide ser libres y por ahí, por eso va la película Ey, no se olviden de nosotros, sigan aquí en Canal Zoom pendientes de los programas de El Espejo en su formato clásico y en la plataforma videosferas.com donde saldrán todas las entrevistas y todo el trabajo que hemos recogido en este festival ustedes nos pueden seguir en Twitter, arroba el espejo C y también en el correo electrónico, el espejo arroba gmail.com desde San Sebastián, no se olviden que Bogotá y Colombia son cine hasta luego